Y bueno, estamos grabando esto un día después de la premiación de los Arieles, el día en que supuestamente la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas entrega premios a lo mejor de la producción reciente o del año pasado, del año anterior del cine mexicano. Entonces, si son esos los parámetros para medir las aguas de la industria, creo que hay mucho que decir, sobre todo, en mi opinión, con respecto al desfase que hay entre público, que es, creo, una parte importante de cualquier industria, que se precie hacerlo, y las películas que se premian o las películas que se consideran importantes. Desde el año pasado, una controversia ha rodeado a los premios otorgados por la Academia, a los Arieles, cuando se dejó fuera la película Arráncame la Vida, que, bueno, pues fue una de las más taquilleras del cine mexicano, pero que también tenía bastantes valores intrínsecos como película, entre ellos la actuación de Daniel Jiménez Cacho, que fue obviada, no fue incluido en la terna, en fin, varias cosas. Eso provocó que el equipo que respaldaba la película se manifestara en contra a través del propio Daniel Jiménez Cacho, y dijera que la Academia solo premiaba a ciertas películas consideradas, pues, tal vez de élite o que eran vistas por muy pocas personas, y, en fin, todo eso sirvió para que la gente en general se acordara de que había premios Arieles, porque creo que en México son premios que, si en algún momento significaron algo, ahorita están un poco escondidos entre el desconocimiento de qué pasa, de quiénes son quienes deciden, de qué películas escogen. Es un evento que no se transmite por ninguna televisora. Se maneja el argumento de que, pues, por qué se va a vender el evento a una televisora, pero, bueno, también hay televisiones estatales que yo creo que podrían cubrirlo, y, vamos, no por otra razón, sino porque si algo puede también ayudar a la difusión de ciertas películas y de las películas que se pueden considerar interesantes o que pueden aportar algo al cine mexicano, estarían ahí. Entonces, también creo que ahí ha habido una falta de coordinación por parte, pues, no sé de quién se ocupe de esos asuntos, pero el efecto que tiene es que muy poca gente se entera de Los Arieles. La noche de ayer se entregaron Los Arieles a las mejores películas producidas, y hasta ahí me quedaría, porque no necesariamente exhibidas el año pasado. Bueno, principalmente las nominaciones estaban divididas entre Cinco Días sin Nora, una ópera prima de la directora Mariana Chenillo, una película muy buena y que sí merecía estar en la terna, Corazón del Tiempo, de Alberto Cortés, y la película de Rigoberto Pérezcano, que ha recorrido muchísimos festivales, ha ganado, no sé, una decena de premios, el más reciente en Friburgo, Alemania, desde su fase de preproducción, ganó premios de apoyo en el Festival de San Sebastián y, pues, tuve la oportunidad de ver la película hace dos semanas y creo que es una muy buena película, pero no ha sido exhibida. Entonces, creo que aquí hay un problema también en tanto que refleja, o sea, que estás concentrado en Los Arieles, pero que refleja un gran, refleja como el macro universo que lo contiene, que es el hecho de que las películas mexicanas, por alguna razón que tiene que ver con la exhibición y con la distribución, no son conocidas por el público mexicano. Y no es que no sean buenas películas, repito, las películas que estaban nominadas, incluso algunas más, como La Cabeza de Juan Pérez, de Emilio Portes, conozca La Cabeza de Juan Pérez, de Emilio Portes, que también es una ópera prima y que llevaba tres años enlatada, porque no había encontrado un distribuidor que se aventara o un exhibidor que se aventara al tiro de exhibirla. Bueno, creo que, repito, el Ariel o los premios otorgados por la Academia reflejan cómo hay una esquizofrenia o uno diálogo entre las partes que conforman la industria del cine, desde productores, exhibidores, directores, críticos, público, en donde es un diálogo de sordos, cada quien lleva sus ritmos y no es posible, es muy triste porque al final el afectado es el público, que se pierde de muy buenas películas, los directores, que son quienes dejan no sé cuántos años de esfuerzo, a veces ponen dinero de su propio bolsillo, y como sabemos la gente que hace las películas, quienes están en las filmaciones, son quienes menos dinero se llevan, ese peso en taquilla se divide desproporcionadamente entre exhibidores, entre distribuidores y entre productores, y lo que menos le toca a los cineastas. Entonces es un esfuerzo desperdiciado que me imagino que es muy poco esperanzador para quien hace cine y, pues, repito, para el público que la queja es, es que la gente no ve cine mexicano, pues no, porque no se le da oportunidad de volver a creer en él, ¿no?